Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al Punto Sobre el AI. Hoy tenemos a Cristian a ver con nosotros. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dinos, ¿a qué le pones tú el Punto Sobre el AI hoy? Es decir, ¿cuál es el tema más importante para ti? Es curioso, pero las coyunturas a veces son extrañas. El pasado martes falleció Donald Rumsfeld, uno de los arquitectos de la destrucción de Afganistán y la destrucción de Irak en 2001 y 2003. Un sujeto que está inserto en el poder estadounidense desde la administración de Gerald Ford, en la que fue secretario de defensa, y posteriormente repite el cargo durante el periodo de George Bush, George Bush hijo en este periodo de destrucción de aquellas naciones, ¿no? Rumsfeld, un hombre que prácticamente orquestó mentiras para la invasión de Irak, y curiosamente estos dos países en esta misma semana deciden su futuro. Afganistán en un primer momento, un país que ha estado ocupado por Estados Unidos durante, vaya, desde 2001, 21 años ya, y curiosamente ya es el proceso invasor de Estados Unidos más añejo de todos, ¿no? Posteriormente en el caso Irakí, lo que ocurre es que justamente en 2000, después del asesinato de Qasem Soleimani, se declara por parte del parlamento la presencia ilegal de Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos justamente en una coyuntura que prácticamente es idéntica a lo ocurrido hace 20 años, el unilateralismo de Estados Unidos, el excepcionalismo sigue siendo el mismo, hay fuerzas que prácticamente nadie lo puede detener, y creo que lo más interesante es eso, ¿no? A pesar de que los pueblos de estos dos países, los afganos y los iraquíes, piden a Estados Unidos su retiro, ellos se niegan a hacerlo, ¿y qué ocurre? Pues incluso suma un nuevo ataque, ¿no? En el caso iraquí, ataca a las autodefensas nacionales iraquíes, en su mayoría chiíes, con una excusa prácticamente engañabobos, ¿no? De que fue, está respondiendo un ataque previo. En el caso afgano, ya Biden mencionó que se va a retirar de suelo afgano, sin embargo, al parecer va a dejar asesores desplegados por todo suelo iraní, cuidando a la embajada, perdón, afgano, cuidando la embajada, cuidando el aeropuerto, pero por supuesto, un país destrozado y repleto de mercenarios estadounidenses que no responden absolutamente a nadie, ¿no? Entonces creo que justamente esta es la esquela en primer lugar de Donald Rumsfeld, debería decir, asesino de masas, criminal y delincuente, ¿no? Y en segundo lugar, debemos notar que precisamente no ha cambiado mucho la administración estadounidense desde los tiempos de George Bush hijo, posteriormente con Barack Hussein Obama prácticamente un gato pardista que llegó y que nada cambió, y con Donald Trump y Biden exactamente lo mismo, en un imperialismo bicéfalo, la única, digamos, el único proceso continuo, la única excepción que ocurre en Estados Unidos, es que Estados Unidos es una potencia imperialista que no le puede poner freno a absolutamente nadie. Te voy a preguntar porque precisamente con Barack Obama vimos que, pues, hubo bombardeos, hubo guerra, hubo ataques, luego con Donald Trump también, aunque creo que con Barack Obama hubo mucho más, y ahora, pues, Biden, tenemos, dirías que más de lo mismo, ¿cómo lo ves? Sí, prácticamente se regresa al modo de guerra practicado por Barack Hussein Obama, ¿no? Él comenzó con la guerra de drones, algo que George Bush apenas puso la semilla de esto, ¿no? Barack Hussein Obama atacó, de hecho, ocho países con drones, desde Pakistán hasta Sudán, y Biden se regresa a un modelo de guerra tradicional, ¿no? A través de bombardeos, a través de drones o jets tripulados, lo que ocurrió en Irak esta semana es prueba de ello, y a diferencia de Trump, que Trump, obviamente, si uno escuchaba su discurso, se veía más bélico incluso que Biden, ¿no? Sin embargo, Biden resultó... Aparentemente. Aparentemente, ¿no? O sea, no es una perita en dulce, es un hombre que está metido en la politiquería imperialista estadounidense desde los años 60, entonces es una máquina de guerra impresionante, ¿no? Pero creo que lo que se muestra es que desde el periodo de Bush y en este momento con Biden, estos 20 años, han sido un proceso extremadamente agresivo de Estados Unidos nunca antes visto, y que precisamente a pesar de que existen instancias como la ONU, se vuelven organismos inútiles frente a un poderío de Washington que no responde absolutamente a nadie, ¿no? A pesar de que públicamente los iraquíes y los afganos piden que se acaben estas medidas que han destruido dos grandes naciones. Sí, ¿y qué vamos a ver, Christian, ahora con Biden? ¿Más bombardeos, más guerras, va... ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que la política de Biden, evidentemente Biden no gobierna, Biden es un hombre ya muy enfermo, quien está atrás, quien mueve los hilos es en este momento Anthony Blinken, lo que vamos a ver es públicamente un discurso iranófobo, sinófobo y rusófobo, siguiendo la tradición de Estados Unidos desde hace más de un siglo. Entonces, creo que lo que va a intentar hacer es modificar el acuerdo nuclear con Irán, regresar, pero tratar de subordinar a la República Islámica, desarmarla y regresarle a la edad de piedra, y esto va a ser insostenible, y al mismo tiempo continuar con el discurso, con el discurso contra las grandes superpotencias globales, ¿no? Como son China, que ya es inalcanzable para Estados Unidos, y la Federación Rusa, ¿no? Mientras tanto va a posar como un reformador y un pacifista en Estados Unidos, a pesar de que en suelo estadounidense exactamente lo mismo, ¿no? Medidas restricciones, medidas de efectivas, medidas de espionaje, medidas de represión, y lamentablemente para el mundo, concretamente para los afganos y para el pueblo iraquí, esto va a seguir. A pesar de que digan que públicamente se van a retirar, Estados Unidos sigue moviendo los hilos de un gobierno inútil, como el que han instalado en Kabul, a través de una tecnocracia subordinada al Fondo Monetario Internacional, y también siguen las pláticas con los talibanes. A Estados Unidos le conviene esto perfectamente, ¿no? Que hay un caos interminable en Afganistán, pues para que obviamente tenga un justificante para retornar continuamente y así frenar la influencia china, que cada vez es mayor en Pakistán, Afganistán, e incluso en el subcontinente. Muy bien. Pues, Cristian, ya nos vamos. Dinos nada más si tienes algo que decir de conclusión para irnos. Bueno, pues justamente creo que la esquela, la esquela de, en los obituarios de Donald Ramos, él podría decir eso, ¿no? Un asesino de masas, un criminal, un hombre que jamás pisó prisión, y Guantánamo sigue abierta y se sigue torturando en suelo cubano ocupado. Te agradecemos mucho, Cristian. Gracias por traernos este tema hoy al debate. Muchas gracias. Y a usted, muchísimas gracias por seguirnos un episodio más aquí en El Punto Sobre el AI. Hasta la próxima. Y quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase. Toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. Saludos.